Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Karal y hoy os traigo cómo acabar con el último jefe de la raid, Proyecto Titán de Ghost Recon Breakpoint, el temido Titán Zeta o Cerberus. Pero antes de ir al vídeo, quiero recordaros que dejar vuestro like, compartirlo y suscribiros ayuda mucho al canal. Y si queréis ayudar aún más, en el banner tenéis los enlaces a Patreon, Paypal y miembros del canal. Dicho esto, no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos, ¡que comenzamos! Llegamos al fin al jefe final de la raid, puede parecer una broma viendo lo que nos costó acabar con él la primera vez, pero Cerberus es un jefe fácil de matar. No es necesario hacer grandes proezas con el mando, tan solo hay que tener mucha concentración, paciencia y habilidad para mantenerse vivos. No hay cuenta atrás que nos presione, no hay ataques imposibles de esquivar, hay solo una cosa que hacer coordinadamente y da tiempo de sobra hacerla. Así que simplemente estudiad las mecánicas e id a vuestro ritmo, pero vamos por partes. Lo primero es lo primero, ¿cómo se le hace daño a este jefe? Pues bien, de nuevo, estos jefes tienen cada uno dos puntos débiles, situados en sus laterales y protegidos por una carcasa metálica que tendremos que destruir. Una vez destruida esta carcasa, nos encontraremos con el ya clásico cuadrado azul. Disparando a este cuadrado azul, haremos daño al jefe. Y sí, de vez en cuando también pasará a rojo, momento en el que le haremos más daño. Así que en este sentido, cero sorpresas. Ya os dije que dentro de unos años tendremos la peli del Ghost que se coló en el equipo de ingenieros de los titanes y que les puso este punto débil, ya veréis. Por segunda vez en esta raid, nos encontramos con un jefe dividido en tres, solo que esta vez estos jefes nos atacarán, cada uno con el rol que fue creado. Al igual que Cerberus, el perro de tres cabezas que protege las puertas del Hades, el titán Z se divide en tres drones gigantescos que atacan de formas distintas. Empecemos por el drone ametrallador. Este drone tiene solo un ataque que realizará cada cierto tiempo, una descarga completa de su ametralladora. Es facilísimo de esquivar, simplemente cuando oigas que se inicia, corre alrededor del jefe. Si estás apurado despacio, puedes incluso meterte bajo la lluvia de balas. Para que este ataque te mate, tiene que darte de lleno durante dos o tres segundos, así que mientras no te estés quieto y corras en línea recta, sobrevivirás a él. Luego tenemos al drone bombardero. Este drone tiene tres ataques de área, también de muy fácil esquiva. El primero de estos ataques es un área amarilla a la que se lanzarán un par de misiles. Simplemente sal del área y quedarás indemne. Hay tiempo de sobra entre que aparece el área y se lanzan los misiles, así que no hay excusas. El segundo ataque es un poco más complicado de esquivar por el enorme rango que tiene, pero con concentración siempre conseguirás evitarlo. Se trata de un área gris que si te pilla, eliminará toda tu barra de energía, por lo que te quedarás unos segundos aturdido parado en el sitio. En ese tiempo el titán tratará de arrollarte. Por lo tanto, si no esquivas este área, al menos trata de estar en sus extremos. Así el titán no tendrá tiempo de llegar a ti y a la vez tendrás tiempo de recuperar algo de energía para poder seguir corriendo si es necesario. Por último tenemos un tercer ataque, esta vez inesquivable si se inicia. Se trata de un área roja de similar tamaño al área amarilla anterior, pero contigo siempre en su centro. El tron bombardero lanzará misiles a este área roja que te golpearán con total seguridad. La buena noticia es que si estás a full de salud, no te matarán. La mala es que caerás por los suelos y cualquier otro ataque te matará, pues no tendrás capacidad de reacción. Pero no sufras, porque evitar que aparezca este área es muy sencillo. Simplemente no te alejes del titán bombardero, mantente cerca. El titán solo recurre a este ataque si el jugador en el que se centra huye demasiado lejos de él. Así que toma nota y tenlo siempre a unos 10 metros de ti. De hecho, no os lo puedo mostrar en pantalla porque siempre seguí esta regla. Seguidla también vosotros. Por último nos encontramos con un dron francotirador. Este dron tiene dos ataques. El primero de ellos es tremendamente fácil de esquivar. De su base surgirá un láser apuntando a un jugador. Todo lo que hay que hacer es apuntar al origen del láser y a su lado aparecerá un circuito que se ilumina en blanco. Dispara al circuito y el láser dejará de apuntarte. Si fallas, recibirás un disparo de francotirador, pero este disparo tampoco te matará, por lo que podrías incluso permitirte el lujo de fallar. No obstante, al igual que las explosiones, si este disparo coincide con algún otro ataque, probablemente estés muerto, así que no falles. El segundo ataque de este dron ya es algo más peligroso. Se trata de una granada flash que afecta a todo el área de juego, es decir, a todos los jugadores de la raid. No obstante, con no mirar al dron en los escasos segundos en que lanza este ataque, lo habrás esquivado. Si no logras esquivarlo, quedarás totalmente cegado durante unos segundos. Si esto sucede, no te pongas nervioso, toma una referencia y sigue andando en esa dirección segura. Y ya está, estos son todos los ataques de que disponen estos drones. Pero hay algo más que necesitáis saber. Lo primero es que estos drones perseguirán normalmente al jugador que tenga más cerca, así que cada jugador tiene que tomar a uno de estos drones y hacer que le siga. Pero no basta con eso. Llegados a un punto, los drones se cansarán de seguir al mismo jugador y acelerarán vertiginosamente para tratar de atropellarlos. Si estamos cerca de estos drones, como a un metro o dos de distancia, recibiremos cada segundo un ataque eléctrico que nos irá haciendo daño continuado. Por lo tanto, no es que el dron te acabe atropellando, es que te matará este ataque eléctrico sin remedio. Por lo tanto, antes de que los drones se cansen de seguir a los jugadores, los jugadores tienen que intercambiar al dron que están pastoreando, por decirlo así. Así, los drones no se cansarán ni acelerarán su marcha. Y dos quedando con esto, el mejor momento para que los jugadores intercambien drones es tras el ataque de flash del dron francotirador. Así que siempre atentos a este ataque para realizar el cambio y todo irá bien. Pero bueno, no iba a ser tan sencillo. El penúltimo dato es que si se baja la salud de cualquiera de los tres drones a menos de un 50%, los tres reaccionarán a este hecho creando una línea roja entre ellos, a lo que he llamado el triángulo de la muerte. Si algún jugador está dentro de los límites de este triángulo rojo, morirá al instante. Así que abandonad ese perímetro en cuanto esto vaya a suceder. Además, esta línea roja estará electrificada y si cualquier go se despista y la toca, morirá al instante. Así que no la toques, porque tocas. Y como último dato, los drones se repararán mutuamente si se acercan entre ellos, señalizando este hecho por una línea azul brillante. Es decir, que si un jugador que está pastoreando a un dron se acerca demasiado a otro jugador que esté pastoreando a otro dron, ambos drones se curarán. Y esto, por supuesto, incluye la reparación de un dron incluso si había muerto previamente. Es decir, que los drones tienen la capacidad de resucitar a sus amigos caídos. Esto significa que los drones jamás pueden estar juntos o se repararán. Y también significa que hay que matar prácticamente a la vez a los tres o les dará tiempo a levantar a los drones caídos. Sí, lo sé, suena complicado de hacer, pero es más fácil de lo que parece. Recordemos que no hay temporizador ni nada que nos meta prisa. Así que coordinando ataques con los compañeros se puede lograr con relativa facilidad. Pero, por supuesto, no estaréis solos. De vez en cuando un sonido característico os avisará de que entran drones en el área de juego. Los drones pueden salir de cualquiera de las cuatro exclusas situadas en las esquinas del campo de batalla. Al principio solo saldrán dos drones por una de las exclusas, pero cuando hayamos quitado un 50% de la salud a alguno de los jefes, saldrá una pareja de drones por una exclusa y cuatro drones por otra, para un total de seis drones. Estos drones no son como los que habíamos enfrentado antes en la raid, sino que serán explosivos. Si se acercan lo suficiente a vosotros, se inmolarán. La buena noticia es que un solo drone no te mata. La mala es que siempre salen, como mínimo, por parejas. Así que si un drone te pilla con su explosión, caerás al suelo sin remedio, no pudiendo esquivar a su pareja. Y si no te matan la explosión del drone, es muy probable que sí lo haga el drone gigante al que estás pastoreando, ya sea con la ametralladora, las explosiones del bombardero, el disparo del francotirador o su área electrificada. Así que siempre hay que estar atentos a los drones y eliminarlos casi en cuanto salgan. Existe un problema con los drones, en realidad. Son los que nos darán munición para nuestras armas. Si los matamos en cuanto salen, esta munición no caerá dentro del campo de batalla, con lo que no podremos tomarla. Y por esto digo que hay que matarlos casi en cuanto salgan. Hay que darles tiempo a que entren en el cuadrilátero y matarlos entonces, para que la munición sea accesible. De lo contrario, nos encontraremos con que nos quedaremos sin munición que recoger. Así que observad por qué exclusas salen y dadles unos segundos antes de destruirlos. En cuanto a la clase, de nuevo se impone el asalto. Su mayor barra de salud, junto con su habilidad especial que nos aporta una estabilidad y precisión superiores, marcan la diferencia respecto a supervivencia y daño. Algo que he venido comentando a lo largo de todas estas guías de la raid. En cuanto a equipo, cero secretos también. Bien, ametralladora ligera como principal y rifle de asalto o subfusil como secundaria. La mejor ametralladora que podéis pillaros es la Stoner, pero cualquier otra de cargador largo os vale. Respecto a la armadura, aquí es muy importante tener en el equipo resistencia a explosiones, para resistir mejor las de los drones explosivos o las del jefe bombardero. Además de esto, lo de siempre, manejo, velocidad de regeneración de salud y recarga como objetivos prioritarios. Por último, en cuanto a las habilidades, además de las clásicas que hemos ido nombrando durante todas las guías, como pirateo de sensores para hacer más daño al jefe o asesino para ganar en precisión, también podemos ponernos mula de carga, que aumentará tanto la munición máxima que tenemos como la que recojamos. Así nos garantizamos tener siempre munición, haciendo que los drones sean menos decisivos. No obstante, si tenéis controlado el tema de la munición, cara a cara puede ayudar mucho gracias a la velocidad de recarga, así como cazador de drones en un momento dado puede ayudarnos a sobrevivir. Y eso es todo, 3 drones enormes con ataques personalizados según su rol y reparación remota, y drones explosivos para poner las cosas un poco más interesantes. ¿Cómo acabamos nosotros con este jefe? Muy sencillo, os dejo el vídeo por aquí arriba. Lo primero es que 3 GOES tienen que hacerse cargo cada uno de un drone distinto, que una de vosotros se acerque al bombardero y se lo lleve a una esquina, otro al francotirador y a otra esquina, y otro al torretero y a una tercera esquina. A partir de aquí no hace falta ni siquiera correr, se anda con el drone en dirección a las manillas del reloj y se le va paseando por el cuadrilátero. Lo ideal es ir siempre andando vigilando a nuestro propio drone, así sabremos siempre cuándo va a iniciar su ataque, ya sabéis, las torretas, las áreas del bombardero o el láser y flash del francotirador. Esta tranquilidad de ir andando hace que podamos estar atentos no solo a nuestro drone, sino también a la aparición de los drones explosivos para así poder localizarlos y destruirlos lo antes posible. Antes he dicho que hay que llevar a los drones gigantes de esquina a esquina, no es del todo correcto. Lo ideal es formar una especie de círculo amplio que no llegue a tocar las esquinas. Así evitaremos que los drones explosivos puedan matar a un ghost si coincide que salen en el justo momento en el que el ghost estaba en la esquina equivocada en el momento equivocado. Por otra parte, al formar un círculo, cada uno de los ghost tendrá a tiro el lateral como mínimo del drone del compañero que le sigue, por lo que podrá contribuir al daño. Y por último, otra ventaja es que a la hora de hacer el cambio, se recorrerán menos metros que si se estuviese recorriendo un cuadrado en lugar de un círculo, con lo que el cambio se hará antes y será más limpio. El momento perfecto para hacer el cambio de drones, como dije antes, es cuando el drone francotirador va a iniciar su ataque flash. Miramos a otra parte mientras corremos o al propio suelo y listo. El cambio siempre hay que hacerlo con el drone del compañero que tenemos delante, así nos aseguramos que todos sabemos siempre qué drone nos toca coger y en qué dirección hay que seguir caminando. Pero hay tres drones y tres jugadores ocupados con ellos, ¿qué hace el cuarto jugador? Al principio del jefe, se tiene que situar en el centro del círculo que estamos dibujando y dedicarse solo y exclusivamente a realizar daño. Lo ideal es que baje a cada uno de los drones casi al 50% de salud, para que cuando se baje al fin a uno de ellos bajo ese umbral y comience el triángulo de la muerte, todos estén mermados lo máximo posible. A partir de ahí, este cuarto jugador actuará libremente, tratando de hacer todo el daño posible a los tres drones, pero sin llegar a matar a ninguno. De nuevo, lo ideal es dejar a cada uno de los tres prácticamente al 2 o 3% de salud. En ese momento basará con coordinar un ataque conjunto entre los cuatro gos para terminar de una vez por todas con el jefe. Así evitaremos que si destruimos a uno de ellos, los otros dos tengan tiempo de levantarlo de nuevo. Siguiendo esta táctica, se logrará acabar con Cerberus en poco tiempo y poder superar esta raid. Por último, podremos visualizar una de las cinemáticas más molonas del juego. Y boom, con esto acabamos la guía para derrotar al Titan Z, también conocido como Cerberus. Espero que el vídeo os haya resultado útil. Muchísimas gracias por verlo, que tengáis un gran día y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!